Buenos días estudiantes de primer año de secundaria, bienvenidos a esta semana 4 de clases virtuales en el curso de química. El día de hoy vamos a realizar un repaso de lo que ya hemos venido trabajando en las anteriores semanas. Iniciamos con lo que es la historia de la química y un gran aporte, el descubrimiento del fuego, que esto sirvió para posteriormente la metalurgia y otros procesos. Más adelante también estudiamos lo que es la alquimia. Aquí ellos estaban en busca de la piedra filosofal, en la cual según podrían prolongar más su vida, una vida eterna, inmortales. Después tenemos a Lavoisier, el padre de la química moderna, considerado gracias a los aportes que hizo en la investigación para esta ciencia. Después definíamos lo que era la química, una ciencia que estudia la materia, su estructura, propiedades y transformaciones. También hablamos de algo muy importante que era la materia, lo que constituye el universo, todo lo que ocupa un lugar en el espacio, tiene masa o no puede tenerla. También hablamos de un científico, Albert Einstein, quien decía que la materia se manifiesta como dispersada y condensada. Ya en la última clase anterior, hablamos de los estados de agregación de la materia. Hay cuatro estados. ¿Cuáles son? El estado sólido, ya sus moléculas ordenadas, el estado líquido, el estado gaseoso y el estado plasmático. Este no es otra cosa que el estado gaseoso al cual se le ha dado energía. Lo encontramos en las estrellas, en el sol, en los truenos, en los rayos que se producen en las tormentas. También en la materia que se utiliza para los cohetes. Muy bien, para que no quede nada de dudas en estos temas, vamos a desarrollar las siguientes preguntas. En la pregunta número uno, estaba relacionada con la creación de la piedra filosofal, según la cual daba vida eterna a su poseedor. Se conoce como, aquí nada menos se trata que del alquímico. Aquí ellos desarrollaron la experimentación y trataban de buscar esa sustancia que los hacía inmortales. Querían convertir todos los metales en oro. La pregunta número dos, ¿qué utiliza la química para su estudio? La química va a utilizar al método científico. ¿Y qué es el método científico? Es una serie de pasos o acciones que se realiza en una investigación. Estos pasos son la observación, registro de datos, análisis, experimentación, también la hipótesis y conclusiones. El método científico sirve en todos los campos, en todas las disciplinas, sea biología, geología, física y todas las ciencias que se dediquen a la investigación, para los proyectos. La pregunta número tres, ¿cómo se manifiesta la materia? Según Albert Einstein, se manifiesta en condensada y dispersada. Condensada, todo lo que podemos ver a nuestro alrededor. Y la dispersada, lo que se refiere a energía. Ondas de televisión, ondas de radio, calor, rayos X. Me dicen, señalen la materia sin masa. El cuaderno, lápiz, borrador y agua, todos ellos tienen masa. El calor no tiene masa y también se considera una materia dispersada. Podemos sentir. Al cambio de, al líquido se llama fusión. Hablamos también de los cambios de estado. De sólido al líquido se denomina fusión. Acá colocamos sólido. Mientras que, por un gas, pase a líquido. Ese cambio de estado de gas a líquido se llama licuación. Se llama licuación. Muy bien. En la siguiente pregunta, en la relación, me dan propiedades, indica cuántas son intensivas y cuántas extensivas hay. La dureza. Se da en cuerpos, en específicos sólidos, y el diamante es considerado el metal más duro. Es una propiedad intensiva de la materia. No depende de la cantidad de masa. La inercia. Es una propiedad extensiva. La maniabilidad. Se reduce a láminas delgadas. También se da en sólidos. Es una propiedad intensiva. El volumen. A mayor cantidad, mayor espacio, mayor será el volumen. Una propiedad extensiva. La viscosidad. Se da para líquidos. En especial. Si son más espesos, serán más viscosos. Tenemos la miel, algarrobina, por ejemplo, las cremas, gels que utilizan para el cabello. Es una propiedad intensiva. El olor. También no depende de la masa. Propiedad intensiva. La elasticidad. Se da en cuerpos que regresan a su estado inicial una vez que cesa la fuerza que los deforma. Se da en algunos sólidos y también es considerada una propiedad intensiva. El peso. A mayor cantidad de masa será más la fuerza, más el peso. Entonces es una propiedad extensiva. La ductibilidad se reduce a hilos delgados. Una propiedad intensiva. Punto de fusión. Que se da cuando hay un cambio de estado sólido al líquido. La propiedad será intensiva. Muy bien. Esto es con respecto a las propiedades extensivas e intensivas. Ahora la pregunta número 6 me dice. Coloca una F si son propiedades físicas y Q si son propiedades químicas. Las físicas son aquellas que al medirlas no van a alterar la estructura o composición de la materia. Al contrario, las químicas sí alteran la composición de estas. La fermentación. Aquí se da el cambio o la transformación a otra sustancia. Hay una reacción química. Por ejemplo, del azúcar al alcohol. Que se da en los vinos, en la chicha, que ustedes tal vez han probado. ¿No? Aquí es una propiedad química. El color. Una propiedad física. Porque si yo observo que el color tiene una sustancia, no va a variar nada su composición. La dureza. También será una propiedad física. Aquí existe una escala de Mohs. Ya lo veíamos anteriormente. El más duro será el diamante y el menos será el talco. La oxidación. Será una propiedad química. Ductibilidad. Una propiedad física. La combustión. Presencia de fuego. Acá será una propiedad química. La elasticidad. Una propiedad física. En la fotosíntesis ocurren reacciones químicas. Propiedad química. La viscosidad en líquidos. Propiedad física porque no altera en nada su composición. La densidad. Aquí era igual la densidad. Una relación de masa y volumen. Una propiedad física. Muy bien. En la pregunta número 7. ¿Cuál es la propiedad específica o particular de la materia? Alternativa A. Divisibilidad. Ya veíamos esto. Un cuerpo se puede fraccionar en porciones más pequeñas. Cuerpo, partículas, moléculas, átomos, partículas subatómicas y ahora existen los quarks. ¿Esto será una propiedad específica? No, porque es para todos los cuerpos. Es una propiedad general. La siguiente. Impenetrabilidad. El espacio que ocupa un cuerpo no puede ser ocupado por otro la misma vez. Es una propiedad general. La inercia también es una propiedad extensiva o general. La extensión, obviamente, una propiedad general. Tensión superficial es una propiedad específica porque se da solamente para los líquidos. Acá sería tensión superficial. Muy bien. En la pregunta número 8. El paso directo del estado de vapor a líquido se llama. Ustedes han observado, por ejemplo, en las nubes, ¿no? Hay un paso de vapor a líquido cuando se producen las lluvias. Entonces, este cambio se llama condensación. Mira, vamos a colocar acá. Se llama condensación. Condensación. Fusión es de sólido a líquido. Evaporación de líquido a vapor. Sublimación a direita e inversa. Se da entre sólido gas, gas a sólido. Y la condensación, que es de vapor a líquido. Muy bien. En la pregunta número 9. Colocar verdadero o falso según corresponda. El estado sólido es el que presenta el mayor orden para las partículas. Claro que es verdadero porque aquí las partículas van a estar más juntas, más ordenadas. No hay desplazamiento entre ellas. Esto será verdadero. Además, posee un estado vibratorio. Siguiente. El orden de las partículas aumenta con la temperatura. Si yo tengo un sólido, aumentamos la temperatura líquido. Y luego seguimos aumentando la temperatura hasta tener gas. Las moléculas van a estar más separadas. Va a haber más espacio entre ellas, más separación. Y van a estar desordenadas. Entonces, esto es el orden de las partículas. Aumenta con la temperatura es falso. Va a haber un mayor desorden. En el estado líquido se caracteriza porque las fuerzas de atracción son aproximadamente del mismo orden que las fuerzas de repulsión. Aquí existe un equilibrio. Hay una igualdad de fuerzas, ya que las moléculas se pueden mover. Esto es verdadero. Muy bien. En el estado plasmático, el cuarto estado de la materia, es el más abundante en el universo. Sí. Como ya les decía, lo encontramos en los truenos, en los rayos que se producen en las tormentas, en el sol, en las estrellas, ¿no? Los líquidos y sólidos son los más compresibles. Falso. El único que se puede comprimir son los gases. Porque como hay más espacio entre las moléculas, vamos a poder reducir su volumen. Aquí sería falso. Y la pregunta número 10. ¿Las propiedades se manifiestan por a cambio de estado de agregación, cambio energético o cambio de entropía? Bueno, aquí se está refiriendo a unas propiedades químicas. Las propiedades químicas se manifiestan aquí por un cambio de composición, ¿ya? Porque si yo mido, cambio de composición. Una propiedad química va a alterar la estructura de la materia. Muy bien. Hasta aquí hemos finalizado con el repaso de los anteriores temas, materia e historia de la química. Bueno, ustedes deben tener todos una tabla periodica. Esto también la pueden imprimir de internet. Porque es fundamental que sepan los elementos con los símbolos químicos. Ya en una primera tarea les he dejado acerca de que completen símbolo con su respectivo elemento. Recuerden que los elementos se escriben siempre con mayúsculas los símbolos al iniciarse y uno de una minúscula. Ustedes van a ir estudiando, repasando en su casa. Por ejemplo, esta primera columna deben estudiar los símbolos y los elementos. Solamente les voy a dejar esta por una semana. Y así cada dos semanas vamos a ir estudiando. Tienen que repasar, estudiar el grupo 1A. Estos elementos, símbolo y su nombre. Muy bien. Con respecto a las tareas, ya les he dejado la número 3. Algunas preguntas. Estas tienes que desarrollarlas en tu cuaderno. Ya no voy a revisar tipear porque quiero evaluar que lo estés haciendo con tu creación propia, con tu creatividad. Y de esa manera tendrás tu calificación. Entonces ya vas a ir desarrollando las tareas ahí en tu cuaderno. Y la vas a enviar hasta que yo te comunique. Será aproximadamente unas 3 semanas. Porque también se van a dar las videollamadas. Ya en esta semana empezamos con lo que es matemáticas. Luego seguirá letras y luego ciencias. Muy bien. Entonces esto ha sido todo por hoy. Espero de que hayan podido quedar claro todo y no queden con ninguna duda. Recuerda que el horario de atención de preguntas, de consultas, es los días miércoles de 4 o 6. Aprovecha allí para preguntar todo lo que no entiendas. En este momento yo te voy a responder de forma inmediata. Otros días también puedes enviarme mensajes, pero no será una respuesta tan inmediata. Por eso tengo mi horario miércoles de 4 a 6. Muy bien. Que tengas un día muy bonito. Que Dios les bendiga mucho a ustedes y a su familia. Cuídense. Y muchos buenos deseos para ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!